Bueno, hoy vamos a hablar de una banda norteamericana que no tiene ninguna onda en especial. Vieron que hemos hablado de la New Wave of British Heavy Metal, del Punk Rock, de tal cosa, de tal otra. Esta banda nace en la ciudad de Athens, Atenas, Athens, Georgia, en el año 1980-81 y es una banda independiente por donde se la mire. Y me refiero a Riem, que tuvo su primer millón mucho antes de tener una mandolina. ¿Mirá? R-E-M. R-E-M, quiere decir, es la sigla de Rapid Eye Movement, Movimiento Rápido de Ojos, que es una fase del sueño, que creo que es el sueño superficial. La primera. La primera fase. En verano del 81 grabaron su primer simple, que se llama Radio Free Europe, Radio Libre Europa. Las vendieron las mil copias, pero lo principal de todo, hicieron un fuerte impacto en la crítica. La crítica dijo, epa, epa, esta banda de Athens, Georgia. Por ejemplo, el New York Times, no estoy diciendo la revista, la liga de supermercados de Georgia, no, no. No estoy diciendo el telégrafo de Athens, no. El New York Times eligió Radio Free Europe como uno de los diez mejores simples del año 1981. Las ventas de R-E-M eran bastante altas para lo que era una banda de college. ¿A qué me refiero con una banda de college rock? Bandas de universitarios que eran muy pasadas en las radios de universidades. Había todo... Había un mercado. Había un mercado de college, con bandas que tocaban en fiestas de colegio, que eran difundidas por radios independientes que tenían el alcance, perdón, solamente del campus de una universidad. Y R-E-M, que había salido de ahí, era una banda que, para ser una banda college, estaba vendiendo muchísimos discos. Hasta que llega el año 1987. ¿Ah? R-E-M graba su quinto disco con un productor llamado Scott Leith, que luego, a raíz de haber trabajado con R-E-M, iba a terminar mezclando algunas canciones del inútero de Nirvana. Ah, la flauta. Nirvana ha ido la traba a R-E-M. De hecho, es famoso la invitación que le hizo Kurt Cobain a Michael Stipe, a ver si no quería tocar la guitarra en Nirvana, por ejemplo. Puede que me esté raro con esta, pero lo voy a decir lo más seguro. Exactamente. Este quinto disco... ¿Qué está anotando, misterio? Por si le erró. Bien. No, no me vaya a cobrar esto, por favor. Ah, bien. Este quinto disco, que se llama Document, documento, muestra alguna de las letras más politizadas de Michael Stipe, que siempre fue cantante. Esa era una baja línea. Exactamente, baja línea. El primer simple del disco, The One I Love, que es la canción que vamos a escuchar, porque para De Arriba Un Rayo es el primer millón de R-E-M, llegó al top 20 en Estados Unidos, en Canadá. Te lena canción. Hermosa canción. En Estados Unidos, Canadá, y el Reino Unido, top 20. Y el álbum fue el primero de la banda en vender un millón de copias. En la edición de diciembre del 87, la revista Rolling Stone los elige como la mejor banda de los Estados Unidos de Norteamérica. This one goes out to the one I've left behind. A simple prompt to occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. The Arriba Un Rayo.